En este vídeo te voy a mostrar exactamente cómo Dynamo puede cambiar tus flujos de trabajo si estás en la disciplina de instalaciones. Al final de este vídeo habrás visto 10 ejemplos específicos y conocerás las fortalezas y limitaciones del programa con esta disciplina. Y lo mejor de todo es que después de ver este vídeo, si alguien te pregunta en la oficina acerca de Dynamo Instalaciones, vas a saber cómo responder. Quédate, porque al final te cuento cómo ver un ejemplo práctico de principio a fin. 3D por sistema de instalaciones En MEP los sistemas son el alma de los proyectos y muchas veces tenemos que visualizarlos para asegurarnos de que está todo bien modelado. Con un script de Dynamo puedes generar vistas 3D de tus sistemas en unos segundos. Del CAD al Revit Gran parte del trabajo de instalaciones comienza en CAD o en... ¿O cuando se me ha metido algún el ojo? ¿Por qué se me mete algún el ojo cuando estoy grabando? No lo sé, pero voy a tener que ir a mirármelo. Gran parte del trabajo de instalaciones comienza o bien con CAD o bien con otro tipo de software de cálculo como Dalux, Hull o alguno de estos programas. Importar esos diseños a Revit es esencial y con Dynamo puedes generar rutinas que así lo hagan. Este ejemplo de la especialización Dynamo Python Online es una importación desde CAD para el tema de luminarias. Automatización de cálculos por normativa Los cálculos, los cálculos son el núcleo del trabajo en MEP, especialmente cuando empezamos a trabajar y a operar con normativas locales. Aquí tienes un ejemplo de uno de los pros de la especialización Dynamo Python Online. Él automatizó los cálculos eléctricos de instalaciones, en este caso para adaptarlos a la normativa de Colombia. Tener los cálculos automatizados y todo dentro del propio Revit le ahorró pasarse de cuatro programas de uno a otro y le permitió tener todo su flujo de trabajo solo en Revit a nivel nativo. Ordinación y detección de interferencias Si la detección de interferencias forma parte de tu contrato BIM, sabes lo frustrante que puede ser cuando te pasan un informe y hay 50 interferencias porque las tuberías o las bandejas eléctricas o incluso los conductos se te están chocando con muros o con suelos de arquitectura. Dynamo puede crear automáticamente aperturas en los modelos de arquitectura para que eso no ocurra y ese class detection, esa detección de interferencias, te aparezca muchísimo más limpia. Mover circuitos eléctricos a bandejas Hablemos de los circuitos eléctricos. Mover manualmente cada uno de los circuitos a su bandeja correspondiente es una tarea muy tediosa. Tienes que ir punto por punto, coges el punto, lo mueves, lo acercas a su bandeja y así no sé cuántas veces por cada quiebro que tenga la bandeja eléctrica. Con Dynamo puedes automatizar todo ese proceso. Este es uno de los scripts más complejos que ha escrito el equipo de especialista 3D. No por la complejidad de programación en sí, sino porque el ordenador directamente explotaba con todas las posibilidades. Hemos tenido que escribirlo con una simplificación que no lo automatiza todo al 100%. Tal vez automatiza un 80% del proceso. El tiempo que te resta igualmente es brutal. Automodelado de ductos o tuberías Aquí tienes otro gran ejemplo de una pro de la especialización Dynamo Python Online, Andreina. Ella creó una herramienta que modela automáticamente conductos, tuberías, conectando aparatos eléctricos a la bandeja más cercana. Era un proceso que a su empresa le tomaba días y ahora les lleva horas. Si quieres ver el vídeo completo, te lo dejo por aquí para que le puedas echar un vistazo. Etiquetados especiales. Etiquetar. La tarea favorita de nadie en absoluto. Especialmente en MEP, cuando en un mismo plano puedes tener tuberías verticales, tuberías horizontales. Y claro, cuando pones las etiquetas, que te da Revit por defecto de poner absolutamente todas, se te quedan hechas una masijo y no es precisamente lo que hubieras esperado ver. Con Dynamo puedes hacer operaciones antes de etiquetar, como por ejemplo seleccionar solamente las tuberías horizontales con respecto a la vista para que no se te haga ese lío de etiquetas. Hace la vida mucho más fácil a la hora de crear planos. Por cierto, si has llegado hasta aquí, si te gustan los ejemplos de instalaciones, déjame por favor un emoji para yo saber que has llegado hasta aquí y que quieres que siga por esta línea dentro del canal de Especialista 3D. Me ayuda muchísimo a que este vídeo llegue a más personas y saber que te gusta nuestro contenido. Localización de objetos MEP en espacios. Localizar objetos de instalaciones dentro de sus espacios o habitaciones, saber a qué habitación o espacio corresponde cada tubería, corresponde cada lámpara, corresponde todo, puede ser complejo. Sobre todo cuando se trata de objetos longitudinales, tipoconductos, tuberías, etc. Con Dynamo puedes hacer scripts para tú saber exactamente dónde están situados estos objetos, lo cual facilita enormemente la medición de estas instalaciones. Creación de esquemas eléctricos. Hacer esquemas unifilares es una tarea crítica en cualquier proyecto de MEP. Sin embargo, Revit todavía no trae ninguna herramienta nativa que nos permita hacer esto. Te muestro un ejemplo de uno de los pros que utilizó sus conocimientos de Dynamo para automatizar estos esquemas unifilares. Medición de sistemas MEP. ¿Por qué Revit no nos da la longitud total de los sistemas de instalaciones? Yo no lo entiendo. La gente lo lleva pidiendo un montón de tiempo, pero no lo ponen. No acaba de llegar. La verdad es que es un poco frustrante, pero con Dynamo puedes hacer una herramienta para medir la longitud de estos sistemas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides echarle un vistazo a la especialización Dynamo Python Online, donde podrás aprender a hacer tus propios ejemplos de instalaciones. Y si te has quedado con el último ejemplo, voy a enseñártelo en un vídeo práctico. Así que dale para acá, vete a ver el siguiente vídeo, en el cual vamos a desarrollar esa rutina de medir sistemas de instalaciones completos con sus longitudes. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!